Muy brevemente, también comentaba el presidente que usted estaba manejando mucho lo de las razas en lo personal y como grupo aquí en Oro Sólido, es un tema que nos interesa muchísimo porque efectivamente todos tenemos talentos, tenemos inteligencias, no importa la raza, todos tenemos muchas posibilidades. Usted, si nos puede brevemente hablar acerca de esto, porque me parece muy importante, como dice el presidente, seguir empoderando al pueblo de México, a los mexicanos y que sepan que son valiosos. Y bueno, pues sí me gustaría escuchar brevemente, si me hace favor. Muchas gracias. Bueno, no es una pregunta tan personal, pero es una pregunta que te puedo contestar de un modo académico. Bueno, desde el siglo XIX comienza un auge en Europa sobre el tema de las razas superiores e inferiores y deriva incluso en la creación hasta de grupos religiosos. Para el siglo XX hay un convencimiento en Europa y en América, por lo menos, de que existen las razas y las razas son la amarilla, la morena, la dorada, la de México le llamaban la de bronce, la blanca. Este asunto va complicándose desde un plano retórico hasta uno que termina convirtiendo ya a esta definición de razas como una corriente de pensamiento, es decir, un racismo, tanto a favor de una raza como en contra de otra. Los científicos del siglo XX, viendo las complicaciones que derivaron de etiquetar a personas por su color de piel, tamaño de ojos, de los homóplatos, del crecimiento cerebral, de su altura, de sus movimientos de manos, de una fisiología, se pusieron a estudiar si es posible que existan en el género humano las razas. Y la conclusión al día de hoy es que las razas en el género humano no existen. ¿Pero qué quedó? Quedó el racismo. No hay razas superiores ni inferiores, busquen a los científicos que lo han hablado. No hay un genetismo superior o de superioridad, tampoco de inferioridad. Las razas existirían en los perros, por ejemplo. Pero lo malo es que el racismo quedó como una ideología y ha hecho mucho daño a la humanidad. Yo creo que el ejemplo más… hay uno interno y uno externo, más cruel de cómo esta concepción ideológica de las razas derivó en acciones muy lamentables. La mexicana es el caso del exterminio ya aquí y el caso exterior es el holocausto nazi y creo que eso no debe volver a pasar. Entonces, los que se sientan de raza superior, híjole, pues lean un poquito más para que se den cuenta que están equivocados y que no hay razas entre nosotros, no hay razas, no hay razas. Yo puedo estar más blanquita, pero me puedo poner morena porque tome el sol, en fin, pero no… el color de la piel ni el tamaño de los ojos habla de una raza, eso es una equivocación histórica, que qué bueno que ya se está reparando. Pero hay que insistir, por ejemplo, con los paisanos que están en Estados Unidos, es un tema que tú abordas mucho, insistir que no hay razas y que en Estados Unidos deberían de ellos también de argumentar un poco más, tanto los ofensivos como los ofensores, deberían de argumentar más sobre ese tema y no pelearse, que no les hagan caso, nada más hasta el límite de que no les haga un agravio mayor, pero no hacer caso a la ofensa del racismo, porque es también engancharse y no conviene.